Pues aquí está lo que les platicaba a público, querido, después de que el niño se le puso rebelde a Yair, me refiero a Tristan o Tristan, como tiene que ser en realidad, porque Tristan es... Gringo, Tristan. Tristan. Pues, ¿qué va a pasar este Día del Padre? ¿Pasarán juntos este día? Yair nos contesta que está haciendo mentiras y ensayando vaselina a su vez. Y además presentaciones también personales y amantes. Y así cómo trabaja. Muchísimo. Y ejercicio. Y que aproveche. A pocos días de festejar el Día del Padre, Yair revela que lo celebrará en familia, aunque no con su hijo mayor Tristan, de quien hace un tiempo estuvo distanciado. El cantante viajará a Hermosillo para estar con su hijo menor, Ian, y con su propio padre, quien, por cierto, acaba de convertirse en abuelo nuevamente. Tengo un día libre después de ocho semanas de ni un día libre, y me voy a ir a abrazar a mi chamaco, a Tristan no lo voy a ver, pero me voy a ir a Hermosillo a ver al niño, a Ian, que tanto amo y que lo extraño con todo mi corazón. Y pues no, por videollamada no sabe, no, no sabe, no sabe, me urge. Entonces, de perdida el domingo voy a salir corriendo para allá, estar con mi chamaco, con mi familia, ver a mi papá, que acaba de ser abuelo, mi papá. Yair, quien este fin de semana se presentó con gran éxito con su personaje de Emanuel en el musical Mentiras, respondió cuál ha sido la mentira más grande que ha dicho. Te amo. Ay, bueno, pues es que en esas circunstancias uno... No, no, es que a veces cuando uno está morro y quiere que, quiere, quiere un, quiere un, si me entiendes, llegar a ciertas cosas, uno pues promete, pues sí, ya les digo, pues sí. Pero ya maduré, ya maduré, ya maduré. Tú eres mi osito. Para Ventaneando con información de Roberto Hernández. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. ¡Ventaneando es Ventaneando! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a contanear. Ventaneando, ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.